Yo no sé cómo es la vida sin tu amor Yo no sé cómo se puede estar así Lleve sobre el mundo y el dolor de nuestras historias cae en mí Sé que estás cansada de luchar Busca la respuesta en la verdad Yo te abrazaré y serás mi estrella Una luz amiga en la tormenta Deja fuera ese dolor Y busca en nuestro amor la paz y el sentimiento De dos almas que se dan el fuego y la pasión Y vives de momento Que la vida se nos va Y es tiempo de vivir No insistas Alberto No insistas Policía Si le hablo desde Blanco Salerno Para hacer una denuncia urgente Alberto García Méndez Sí, 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 cómo no, pero Te voy a romper ¿Qué? ¿Pensás pegarme? Dale, pegame a ver si te atreves Pegame, si soy una cualquiera como vos decís Pegame, bien merezco una casetada ¿No te parece? Dale, pegame, ¿qué esperas? ¿Qué es lo único que te faltaba? ¿A quién pensás que prefiero a mi lado? ¿A vos o a Diego? Voy a seguir haciendo el amor con él Porque lo deseo y porque me gusta Lo amo A vos comienzo a odiarte Lástima Eso es lo único que me das Lástima Pero, ¿cómo que nunca más, Celeste? Lo siento, Sabrina Está escrito Pero, mamá, yo me iba a casar con Diego Salerno, mamá Estuve cuatro años al lado de él Por favor, hija ¿Entendés? No puede ser No puede ser, tiene que haber un error acá Sabrina, yo no creo en estas cosas Te lo digas Te advierto que no es cuestión de creer o no creer Sucede Es todo No Sabrina No, 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 no puede ser No puede ser, no puede ser Porque a mí Diego me dijo que me ama Y yo sé que va a volver conmigo Yo estoy segura que Diego me ama Por favor, escúchame Estoy segura que me ama No puede ser Sabrina, es una cuestión de tiempo Que todo lo cura ¿Vos me estás queriendo decir, mamá Que yo me voy a olvidar de Diego? Sí No, mamá No me voy a olvidar nunca de Diego, mamá Yo jamás voy a renunciar a Diego Porque lo amo, ¿entendés? Y él me ama Y yo estoy segura que va a volver conmigo Él va a ser mío o de nadie, mamá Pero escúchame, Sabrina, por favor Mío o de nadie ¡Sabrina! Estoy comenzando a odiarte, Celeste ¿Y por qué? ¿Porque le dije la verdad? ¡Porque estuviste cruel! La verdad Como dice la canción La verdad nunca es triste Lo que no tiene es remedio No, no, Héctor Yo ignoraba que el señor Saver se encontraba en el banco Es habitual, doctor García Méndez Que usted por las noches... No, 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 es habitual Tenía trabajo atrasado, por eso vine Yo suelo estar aquí solo esporádicamente a esas horas ¿Y cuánto hace que vino al banco? Un par de horas Hace dos horas El señor Saver estaba con vida ¿Pero y usted cómo lo sabe, inspector? Porque su cadáver todavía no estaba rígido Gajes del oficio, doctor Ahora, lo que es extraño Es que no haya escuchado ningún ruido Un disparo a estas horas En este lugar No puede pasar desapercibido, doctor Bueno Usted no me lo preguntó, inspector Pero ahora que lo menciona Pensándolo, sí Estaba sentado aquí mismo Y de pronto Escuché un ruido lejano Algo que Bien pudo haber sido un disparo ¡Mendía! Veamos Mejor dicho Escuchemos ¿Cómo era eso De la depresión Del señor Saver? Bueno, en realidad En realidad no sé Si se trataba De una depresión Él me dijo Que se sentía relegado Aquí en la empresa Que Habló de un sueldo Que según él Era muy bajo Pero es que Le estoy hablando De algo que no conozco Demasiado bien Fue apenas una charla Suponstancial ¿La charla cómo? ¿Dónde? Aquí mismo, inspector Yo entré a mi despacho Y lo encontré Revisando mis papeles ¿Cómo es eso? Bueno Creo que no tiene Demasiada importancia Además es algo Que se solucionó Inspector Lo verdaderamente importante Es que yo no encuentro Nada en la conducta De Saver Que justifique su suicidio ¿Algo así fue lo que escuchó? Sí Bien, doctor Supongo que Si tengo que hacerle Alguna pregunta Lo encontraré aquí Con toda seguridad De lo contrario Le pediría que me informe De su paradero Usted es el único testigo En este caso Buenas noches Buenas noches, inspector Bueno, ya no insistas Alberto Basta ya Bueno Yo me voy a ir Porque mañana Alguien va a tener Que atender las novedades Del banco Sí, Alberto Tendrá que explicar Qué hacía en el banco Mientras se suicidaba Saver Luciano No tendrías que haber Hecho lo que hiciste ¿Qué pasa? Yo no hice nada Yo estaba con vos Además ¿Cómo se trata Un traidor? Hasta mañana Fermín Sí, señor Vení Que lo mereces Gracias, señor Respecto a Saver Me puedo quedar tranquilo, ¿no? Sí, señor No se preocupe No voy a quedar Ninguna duda De que fue un suicidio Pobre tipo Bien Salud, mi estimado Y fiel servidor Salud, señor Doy fe al triste relato Que me hicieron Al buen fraile Lorenzo Y los testigos Ya me enteré de todo En esta fosa Por fin descansan Los enamorados Ellos solo buscaban amor Y el odiogeno Los llevó a la muerte Y ahora ¿Dónde están los enemigos? No nos pueden hacer esto Pará, papá, calmate Estás muy nervioso No te hace bien Me hace bien desahogarme ¿Qué pasa si cierran la cortina Y nos quedamos sin trabajo? No Abran Entramos por la fuerza Y rompemos todo Abran Pará, papá, calmate Por favor, te lo pido ¿Cómo querés que me calme? ¿Cómo? ¿Cómo le digo a mamá Que vos y yo Nos quedamos sin trabajo? Porque a esos A esos les importa Ganar poco No No los voy a permitir Que venga a salir Luis de la cara Que diga por qué Nos quedamos sin trabajo De la noche a la mañana Todos No, no lo voy a permitir Ni por vos Ni por nadie No, vamos Ay, Dios Inés ¿Qué te pasa? Tu viejo está liderando la protesta Y si no fuera por él No sé qué sería Miralo Es su corazón, Lidia Está muy alterado Me da miedo No, pero tu viejo es un roble Mirá Sí, mirá si le llega a pasar algo Además que está sin trabajo Escuchen Paren 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 compañeros Escuchen Escuchen ¿Qué importa? ¿De qué sirve despotricar acá? En Ramallo Donde nadie nos ve Nadie nos escucha Hay que ir a Buenos Aires Sí Hay que ir a la casa de Salerno El que esté de acuerdo Que levante la mano Vamos Vamos a Buenos Aires Se siente Se siente Ramallo Está presente Vamos Se siente Se siente Ramallo Está presente Chuma Chuma Es una chuma Seis años vivieron de la curtiembre Debían estar agradecidos En lugar Bueno, dijiste ¿Qué? Que marchan hacia Buenos Aires Y parece que los apoyan Todas las fuerzas vivas de Ramallo Bueno, y que vengan ¿Cuál es el problema? Que van a desafiarme a mí Al patrón ¿Eh? Yo con mis intereses Con mi dinero Hago lo que se me da La grandísima y real gana No es tan fácil No 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 Resulta que yo no puedo cerrar Una de mis factorías Cuando me da pérdida No te da pérdida Te da ganancias Hace unos cuantos años Te da ganancias Ya no Y yo soy un empresario No hago beneficencia ¡Ay! ¡Luz! ¡Luz! ¿No sabés? ¿No sabés con quién Acabo de hablar recién? Escuchate esto Llamaron de la revista Rostros Y dicen que vienen para acá ¿Y de qué se alegra? Nena Tengo una manifestación Enfrente de mi casa Y están todos los medios invitados ¿Cuál es la alegría? ¿Pero qué me estás diciendo, Lu? Lu, hace más de un mes Que pagaste por la nota ¿O te olvidaste Que cuando te enteraste Que los agüeros Habían aparecido en la revista Dijiste que hasta serías capaz de pagar Y fuiste vos Quien llamó a la revista Bueno, ahora vienen a cobrar Y a sacarnos fotos Lu, a vos y a mí Y a la casa ¿No es genial, mi amor? Imaginate Acá Sección Ricos y Famosos ¿No les vino, mi amor? ¿Qué haces con ese traje Espantoso de color arratonado Que te dije mil veces Que no me gusta? Te lo pusiste justo hoy Agarras el que no te sienta bien Bueno, no te preocupes Yo te voy a buscar el azul O el gris Estoy feliz, mi amor Hacé algo No quiero una manifestación Enfrente de mi casa Y mucho menos hoy Hacé algo, Darío Querida Querida Amor Loco Esta medialuna es nacer El panadero siempre te hace lo mismo Te mete medialuna Del año pasado con la de hoy Y vos sos un nabo que no te das cuenta Y no decís nada No, no, no Lo de nabo se te escapó No, no se me escapó Disculpame ¿Qué querés que las muerda la medialuna? Que las pruebe delante del tipo Señor, escúlpame Buen día, señor Esta, esta de ayer Esta es de hoy Pero por color contactura ¿Te das cuenta así de hoy? ¿De cuándo es? ¿Pueden parar un poquitito, viejo? Hoy medialuna Que soy vigilante ¿Sabes cómo me tienen? De lo mismo Tico, petaca, me tienen podrido ¿De esto? Da una conferencia Diciendo que desde la localidad de Ramayos Partirá hacia la capital federal Una marcha de los empleados de las curtiembres Salerno Al saber que la empresa se declaró en aparente quiebra Y cerró sus puertas en la mañana de hoy En la misma mañana de hoy La columna de empleados damnificados por el cierre Ha decidido una marcha hacia Buenos Aires Para reclamar por el cierre Ante el domicilio del empresario Luciano Salerno Caqueado este último tiempo Por la situación del banco que preside Ahora el testimonio De uno de los organizadores de esta marcha Cuando llegaron acá Nos prometieron 50 años de trabajo Y ahora nos están echando como ratas Porque han dejado de ganar lo que pretendían Esta curtiembres no da pérdida Solo que no colma la avaricia de sus dueños Vamos a Buenos Aires a reclamar Estamos en nuestro derecho No pueden dejar a Ramayos sin esta fuente de trabajo Ya mismo estamos organizándonos para salir En tres minutos seguimos con este tema Una pausa, por favor Che, qué jodido, ¿eh? Me imagino que vos también vas a ir a manifestar En contra de este tipo, ¿no? Porque aunque ayer me dijiste Que en Ramallo no conocés a nadie que trabajaba ahí Vamos, Ramallo no es el hombre A alguien tenés que conocer Sí, conozco Claro que conozco Claro que voy a ir mi loca Lo dejo ir a mi viejo solo a Buenos Aires No, yo no No puedo ir No la puedo dejar a mi mamá sola Ah, claro Bueno, pero además tenés Otro motivo para ir Además de la marcha, digo ¿Qué otro motivo? Ay, no te hagas la tonta Ni un atico ¿Te vas a decir que no lo vas a ir a ver? Te juro que ni lo pensé Ay, ni lo pensé Dale Te conozco yo a vos, ¿eh? Es la oportunidad perfecta, Inés ¿Cuántas veces dijiste que querías viajar para verlo? Bueno, ahora es el momento Bueno, no mezclemos las cosas Yo voy para otra cosa Está bien, no mezclemos Pero un ratito, así Una escapadita Dios, ¿será posible? Señor Alberto, se le enfría el desayuno Sí, sí, gracias Rosa Yo voy, yo voy ¿Qué pasa, Alberto? Que desde hoy a la mañana Si querés comunicar con alguien Y no se sabe con quién Alberto, te pregunté algo Si supiera qué es lo que pasa Te lo diría, Marta Pero sucede que no sé No sé qué es lo que pasa Desde anoche que Salerno desapareció No puedo encontrarlo Este hombre no está Hay problemas en el banco Y no sé, no sé Realmente no sé qué es lo que está pasando ¿Cómo que no sabes qué es lo que pasa, papá? Está en todos los diarios Un asalto al Banco Salerno Que un ejecutivo logra evitar Asalto al Banco Salerno Habría que ver los méritos de los asaltantes Porque ahí los ladrones están adentro, papá Desde el presidente hasta el último gerente No se salva ninguno Quien haya querido robar el banco ese Seguramente tiene 100 años de perdón El que roba a un ladrón, papá Cortana con eso, Agustín Porque me tenés harto, ¿me entendés? ¡Harto! Alberto, no sería mucho más sencillo Que dijeras de una buena vez ¿Qué es lo que está pasando? Lo haría si lo supiera, Marta Pero es que no lo sé Y mientras tanto me indigna Que este chico me juzgue Con una energía digna de mejor causa, realmente ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? A buscar una respuesta, Marta A eso voy ¿Y a vos qué te pasa? Estuviste muda en todo el desayuno ¿En qué estás pensando? Que todo es una gran mentira, mamá ¿Qué estás diciendo, Valeria? Que todo lo que hace Y dice Agustín Lo hace en mi contra Deje intrigas, confunde ¿No se da cuenta Que cuando ataque mi relación con Diego Me está atacando a mí? ¿Sabes una cosa? La actitud de mi hermano Me está dando un poquitito de asco Esa es la única verdad Tengo muchas ganas de ir Pero no puedo ir a Buenos Aires con ustedes No la puedo dejar a mamá así No te preocupes Somos bastantes Algún ruido, vamos a hacer Bueno, eso espero Inés, vamos Y que quede claro que esto no es un viaje de placer, ¿eh? Sí, subí, papá Ya voy Qué suerte que tenés vos ¿Sabés lo que daría yo Poderme unos días allá? Lidia, no vamos a divertirnos a Buenos Aires Aparte no sabemos en qué puede terminar todo esto Sí, tenés razón Escuchame una cosa ¿Lo vas a ir a ver? ¿A quién? ¿Cómo a quién? No te hagas la tonta conmigo, atico Dale Si ustedes eran la parejita más linda de Ramallo Estando allá no te vas a perder semejante oportunidad Aparte que yo sepa lo de ustedes formalmente, no terminó Trae buenas noticias, ¿eh? Inés Vamos subiendo, por favor Vamos, Inés Arriba Vamos Arrancando Vamos todavía, ¿eh? Vamos Vale ¿En qué estás pensando? ¿No abriste la boca en todo el camino? De nada, Trin De nada ¿Seguro? Trin, yo no quiero entrar al colegio Por favor, vámonos antes de que nos vean No, yo no puedo, Vale Me quedan nada más que tres faltas Por favor, seme la pata Solo no me quiero ir, dale Bueno, está bien Si me lo pedís así Dios, ¿puede ser que yo tenga el sí tan fácil? Vamos a pedir quinta, Trin A ver, ¿podrías cruzar? Yo ya voy Bueno ¿Y este, Tere? ¿Eh? ¿Qué te parece? No Me gusta más el anterior ¿El negro? Pero si ese me hace gorda Ay, señora ¿Cómo va a estar gorda usted? Porque tomo como un bedrino en el desierto, mi amor Por eso me hace gorda Bueno, este No sé qué decirle Nada, mi amor No me digas nada No tenés nada que decir Te llamo para darte la oportunidad de opinar Porque, bueno Pienso que sos una mujer joven y bonita Y que deberías tener algún criterio estético Pero parece que no, mi amor Naciste en Mucama ¿Qué vas a hacer? Anda, anda a hacer tus cosas Hola ¿Hola? Manucho Hola, mi amor Soy yo, Elena Ay, te llamo para pedirte auxilio Y mi amor, estoy desesperada Es que Van a venir de la revista Rostro Si no tengo nada que ponerme Estoy desnuda Bueno, sí Ya sé que ese vestido me quedaba bien Pero ya me lo puse No me lo puedo volver a poner Además, van a ser como 50 fotos, mi amor Y no tengo nada Ay, dale, vení Vení, vestime de punta en blanco Dale Che, ¿y seguís estando con ese amiguito tuyo Que tenía tan buen gusto? ¿Siguen estando juntos? ¡Ay! ¡Qué divinos que son! ¡No te puedo creer! Bueno Dale, por favor No me falles, ¿eh? Bueno, mirá que Si se los miran Hay muy buen efectivo para ustedes No, en serio Bueno, dale Los espero No me falles Mi amor, te amo Chao Pero, perdón ¿Qué está haciendo usted aquí? Estoy limpiando el baño, señor Pero, ¿usted no sabe que alguien se suicidó anoche aquí? Ay, no me diga, señor Entonces quiere decir que toda esta sangre que yo limpia acá Sí, que usted está borrando toda la evidencia de un lampazo No, no, no Yo no borro nada ¿Cómo que no? Yo cumplo órdenes A mí, el doctor Salerno El doctor Salerno A mí me... Sí, explíquese ¿El señor Salerno qué? Me dijo que limpiara el baño a fondo Y yo no soy quien para negarme Además, este es mi trabajo, señor Y yo cumplo órdenes de quien me manda Y a mí me manda el doctor Salerno Está bien, está bien No es su culpa, sin duda Bueno, siga con lo que le ordenaron Yo ya sé lo que tengo que hacer Vaya, si lo sé Mario Salerte Señor Buen día Señor, acabo de enterarme de lo que pasó ayer ¿Qué fue lo que pasó? Puro ese iber, no lo puedo creer Anoche sucedió algo más que eso, Graciela Falta una importantísima documentación Casualmente de eso le quería hablar, señor No encuentro nada de todo el trabajo que hice ayer Graciela, vaya a mi despacho Quédese allí Y por favor, no deje entrar absolutamente a nadie Me reventó ese tipo No te fue tan mal, tico ¿Cómo no? Si justo el tema que no repasé, eso me tomó Estoy reventado Me hundió, me fundió Bueno, basta, basta, basta Dejá de lamentarte Mirá quiénes están allá Hola ¿Qué idea tienen? Una idea muy original Estuvimos pensando con Trini ¿Y qué tal si vamos al shopping? ¿Chopping? Al shopping Bueno, ¿qué tal? ¿Vamos a mi auto? Dale, vamos Oiga Oiga, ¿qué está haciendo? ¿Quién la autorizó? Fui yo, Olga Yo le di la orden a Fermín Anda a hacer tus cosas y no te metas Quiero un poco más de color y vida en ese rincón No, señora, usted no puede hacer eso Sí que puedo, Olga Yo hago y deshago como quiero en esta casa A ver si te queda claro No quiero que en la foto salga algo tan tétrico Como el retrato de una muerta Fermín, por favor, sacá ese cuadro inmediatamente de ahí No, señora ¿Qué pasa? Estoy hablando por teléfono ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanto grito? Luciano, pasa que están discutiendo una orden mía Y es algo inadmisible A ver si de una vez o de una vez Queda en claro quién es la señora de la casa Yo lo ordené No voy a andar explicándole a los periodistas Quién es la mujer del retrato Además, mi amor, te aclaro Que frente a todos los periodistas Me voy a presentar como tu legítima esposa Queda muy poco elegante que me presente Como tu concubina, ¿no? Que es el estado civil de las mucambas Bueno, mi amor, te espero arriba Ya elegí cuál es el traje que te vas a poner Está bien, Olga, no se preocupe Téngalo con usted En cuanto se vayan los periodistas Lo volvemos a colgar, ¿eh? No se preocupe No se preocupe Buenos días. Buenos días. Soy el inspector Arevalo. Quisiera hablar con el doctor García Méndez. ¿Qué pasa, Rosa? Buscan al señor. No, mi marido no está. Buenos días. ¿Por qué tema es? Buenos días. Soy el inspector Arevalo de la policía. Necesito hablar con su esposo en forma urgente. Bueno, mi marido seguramente en este momento está en el banco. No, no, en el banco no está. ¿No sabría decirnos dónde? Si no está en el banco, la verdad que no sé. Muy bien. Cuando vuelva aquí, dígale que no se mueva de la casa. Que yo voy a volver. Adiós. ¿Qué está pasando, por Dios? ¿Qué está pasando en esta casa? ¿Le gustó que nos ponemos a buscar? Sí, Vanece. No, bueno, ¿no? Bueno, bueno, no fue una buena idea venir al shopping. Buenísima, barra. Bueno, nos compramos todos, ¿sí? Hoy nos compramos todos. Mira, vamos a ver unos compaques. Ojo contigo, que es un león. Mira vos, Tico. ¿De usted qué le pasa? Nada. Me gustaría saber qué le pasa al resto. A ver, si me sienta acá y me explica qué pasa. Agustín. Agustín me está llenando la cabeza con mentiras, con dudas. Digo, ¿tú padre quién es? ¿Qué me estás preguntando, Valeria? ¿Cómo quién es mi padre? Agustín dice que tu padre es... Es un ladrón de guantes blancos. Y que está metiendo a mi viejo en un negocio turbio y... ¿Y vos le crees? No. No. Mi amor, yo no entiendo nada de todas estas cosas. Lo único que sé es que mi padre está muy preocupado y que yo no quiero que le pase nada a Ana. Bueno, bueno, bueno. Mira, eh... Agustín odia mi apellido, ¿eh? Y yo no creo que conozca lo suficiente a mi viejo como para hablar así. No, no, no lo creo. Además es... Es una postura ideológica de tu hermano, nada más. Él piensa que el sistema financiero del país es corrupto. Mi viejo es de un banco. Entonces, mi viejo es corrupto. ¿Entendés? Es un sistema de pensamiento muy básico, muy elemental. Yo no lo comparto, Valeria. Además tu viejo es muy inteligente, ¿eh? En el supuesto caso que alguien lo quiera envolver, no... No se va a dejar y... Esa es hermosa, Valeria. Es que no me haces ningún favor poniéndote así. Me haces sentir una tonta a la que se le oculta porque no puede entender. Vino el oficial de policía aquí a verte a vos. Y me pedís que me tranquilice, que no piense. ¿Cómo se hace? Escúchame tranquila. Te lo pido, por favor. Anoche en el banco. Se suicidó un empleado y fui yo quien lo descubrió. Ay, Dios. Ay, qué espanto. ¿Por qué no me lo dijiste? Qué sé yo por qué, Marta. No quería preocuparte ni a vos ni a los chicos. Qué sé yo. Pero esto es muy grave, Alberto. De todos modos, el suicidio está comprobado. El inconveniente es que yo estaba solo allí y... Bueno, ya sabés cómo es la policía. Ay, no me gusta lo que está pasando, amor. Dos suicidios, dos muertes ligadas con el banco y con esa familia. No te preocupes, yo voy a arreglar esa cuestión. El inspector me dijo que volvería aquí a verte. No te podés mover de aquí. El inspector. Yo no estoy ocupado de nada. Puedo moverme, ¿no? Tengo muchas cosas que hacer. ¿Y a dónde vas a ir ahora? Marta, te lo pido, por favor. Quedate tranquila. Ahora lo único que quiero es volver a mi casa. Y que vos me estés esperando con una rica comida. Nada más que eso, Marta. Puede ser. ¿Me lo prometés? Te lo prometo. No sé, me parece que son todas excusas. Reducís toda una cuestión de ropa y de imagen. Como si eso fuera tan importante. Pero sabemos que ni a vos ni a mí nos interesa eso. Pero a tus viejos es otra cosa, ellos se fijan. Pero vos hablás como si los conocieras. Tico, y justamente de eso se trata. Que los conozcas. Que vengas a mi casa, que yo te los presente. Bueno, a menos que no quieras. A menos que... A menos que no. A menos que no te interese. O no sé, o que quieras mantener oculta nuestra relación. A lo mejor vos no le das la importancia que le doy yo. Como te das maquinita, ¿eh? No, salito. No, pará, pará, pará. ¿Te vas a enojar ahora? Quiero que te decidas. Dame un beso. No. Primero contestame. ¿Vas a venir a mi casa, sí o no? ¿De verdad es tan importante que vaya? Bueno, vamos. Me quiero ir de acá, mirá. Bueno, no, pará, pará. Está bien. Está bien, voy a ir. ¿Conforme? Voy a ir. En serio, voy a ir. ¿Estás seguro? Dale. ¿Qué pasó, tía? Nunca en años se quitó el retrato de la señora Mercedes de la sala. Es un sacrilegio. ¿No está exagerando un poco? ¿Vos qué sabés, Teresa? Siempre quiero saber, pero usted me oculta en no sé qué historia. Tía, hágame caso. ¿Por qué no se olvida un poquito de todo esto? ¿Es algo que ya terminó? No. Esta historia no terminó, Teresita. Deben ser los periodistas esos. ¿Luciano? ¿Cuánto crees que va a tardar en saltar todo? Hay tiempo de sobra, no te preocupes. Necesito que me hagas un favor. Quiero que vayas hasta Don Torcuato y abres con mantenimiento para que tengan la avioneta lista para hacer un viaje más o menos largo. Y que te encarges de todos esos asuntos de los papeles para salir del país. ¿Y cuánto tiempo crees que vas a estar? No tengo idea, pero más vale prevenir, ¿no? ¿Qué pasa, Arío? ¿Qué pasa? ¿De qué tenés miedo? Vos tenés las manos limpias. Yo voy a estar miles de kilómetros y está todo firmado por García Méndez, hombre. ¿Y qué pensás hacer con el sabueso de Arevalo? Le vamos a dar un culpable a su medida. Y además, no te olvides que tenemos al juez Carbonati a nuestro favor. Y barato, que es lo más importante. Sí, adelante. El señor, en la puerta está el doctor García Méndez. ¿Lo hago pasar? No. No, deje, Olga. Yo me encargo. ¡Fermín! Señor. En la puerta está el señor Alberto García Méndez y por ningún motivo debe entrar a esta casa. Bien, señor. Así que vaya y dígale que estoy... que me fui, lo que se le ocurra. Bien, señor. Fermín. Señor. Si se pone pesado, ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Luciano, espera, mi amor. Van a venir los periodistas y vos todavía en veremos. Dale. Sí, ya voy, mujer. ¿Cómo que no está? ¿Y a dónde se fue? No lo sé, señor. ¿Y al doctor Cervente? No sé. Escúchame, Fermín. Los voy a esperar, porque es algo muy urgente. ¿Por qué no lo llama primero por teléfono, señor? Va a ser mejor. Está bien, Fermín. Voy a llamar. ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? No. Es un viejo tema. Trini quiere que vaya a conocer a los padres en su casa. ¿Y cuál es el problema? Es que no tengo plata, no tengo ropa para ponerme, no tengo nada. Bueno, ok. Escúchame, ese es el problema, tu eterno problema. Venís a mi casa y elegís lo que quieras. Te llevas lo que quieras, pico. Pero no podés poner siempre las mismas cosas, ¿entendés? Bueno, no me va a quedar otro remedio que ir. No, no te va a quedar otro remedio que ir. Vamos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Pache, ¿qué es toda esa parodia de las fotos y esas cosas? Periodistas de la revista Rostros. Tu papá quiere que estuvieras vos ahí sacándote fotos también. ¿Ah, sí? A mí ni loco, me agarran con otras cosas. Ay, ¿por qué? A mí me encantaría salir en la revista. Mirá la facha, a mí me encantaría salir en la revista. ¿Qué tiene? ¿No tiene derecho a progresar acaso? Vos lo que tenés que hacer es estudiar, Tere. Sí, pero me falta cuarto y quinto todavía. Y para la facultad tengo miedo de que la cabeza no me dé. ¿Pero vos te pensás que todos los que vamos a la facultad son genios? No, pero son ricos. Y yo tengo que trabajar. Es que hay muchos que lo hacen, Tere, ¿eh? No todos los ricos van a la facultad. De verdad, vos tenés que pensarlo. Yo creo que tendrías que terminar la nocturna, ¿eh? Cuarto, quinto, después te metés en la facultad y además ni libro vas a necesitar porque yo te presto los míos. Sí, pero... Olga, ¿vos no pensás que sería bueno que Tere terminara los estudios? Yo creo que no se puede cambiar el destino de nadie. Mi sobrina y yo nacimos para servir. Hay que conformarse con lo que a uno le tocó. Dale, deja eso y ayúdame con los cuartos. Papá. Papá, despertate. Ya llegamos. A ver, muchachos. Ya llegamos. Vamos, Juan, los bombos. Las pancartas. ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! Los ojos de toda mi vida están acá adentro. Padrones, chorros, queremos mucha plata, déjenos entrar. ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Vamos! 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 ¡La mayor está presente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡La mayor está presente! ¡La mayor está presente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡La mayor está presente! Agustín... ¿Qué haces acá, papá? Si no tenés clase Estoy tratando de ubicar a Diego Salerno, ¿no lo viste? No, no, no tengo ni idea ¿Para qué lo querés? Quiero saber dónde está su padre Papá, ¿me podés explicar qué está pasando? Vení, vení Agustín a acompañarme Te has hecho una pinturita, Tico, ¿eh? La verdad que Diego, el traje está espectacular, ¿eh? Gracias Con esto le vas a cerrar bien la boca a los padres del Trinich, ¿eh? Señorito inglés ¿Qué pasa? Ramallo, digo, mi pueblo ¿Vale? ¿Vale? Hija Te buscan ¿A mí? ¿Quién? ¿Vos? Mamá, nos puedes dejar solas, por favor ¿A qué me pusiste, Sabrina? ¡Se siente! ¡Namá yo estar presente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Namá yo estar presente! ¡Se siente! ¡Namá yo estar presente! ¡Se siente! Se siente, se siente, se siente, se siente. Se siente, 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 se siente. Bueno, supongo que de visita no habrás venido. No. Vine a decirte una sola cosa. Y es la última vez que te lo digo. Quiero que dejes tranquilo a Diego. ¿Entendiste? Alejate de él. ¿Y si no quiero? Y si no querés, voy a tener que hacer algo. ¿Y se puede saber qué? ¿Cómo no? Tengo variantes. Puedo matarlo a él y matarme. Matarlos a los dos. O matarte a vos. Tengo para elegir, ¿viste? Señores, por favor. Pueden hacer silencio, chicos. Por favor. Muchas gracias. Les voy a robar apenas, apenas unos minutos. Solo hasta que llegue el profesor de la materia. Bueno, yo quería decirles que... ¿Cuánta razón tenían ustedes? De alguna manera me lo advirtieron. Y yo, evidentemente, no quise o no supe entender. Pero también quería decirles que, aunque todavía no he presentado mi renuncia formal, ya no pertenezco al Banco Salerno. Y me gustaría que ustedes fueran testigos, los primeros en saber que voy a concretar graves denuncias contra el Banco. Voy a denunciar estafas, maniobras muy oscuras. Maniobras en las que incluso, y desgraciadamente tal vez estén implicados, familiares, parientes, o algún conocido de ustedes. Espero que no. Perdón, profesor. Doctor García Méndez. Queda usted de aquí. Doctor García Méndez.